¡Suscríbete! ¿Qué te ha pasado? ¿Le has metido con medio ojo en medio, bro? Sí, 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 sí. Ahí se meten, ¿eh? Ahí paro y se meten, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo has reventado la pierna? ¡Pásalo! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué te ha metido? ¿Qué te ha pasado? ¿Le has metido con medio ojo en medio, bro? Sí, sí, sí. ¿Y lo has metido con medio ojo en medio? Sí, sí. ¿Se meten, eh? Ahí paro y se meten, ¿eh? Ahí paro y se meten, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!